¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Sontinho en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo que mostrarán viendo en el título vamos a hablar sobre el rediseño de Crow para la próxima actualización, ¿vale? Y es que como sabrán, para la actualización de mayo, pues ya ha confirmado que se viene al fin el rediseño de PAM que llevamos pidiendo hace muchísimos meses pero, ¿cuál será el siguiente rediseño que llegue a Brawl Stars? Pues recordemos que aún nos quedan varios rediseños, pues, que llegara Brawl Stars, ¿vale? al juego y Supercell fue quien nos lo dijo hace muchísimo tiempo en una entrevista que le hicieron Según ellos piensa traer el rediseño de PAM que ya está en camino, recordemos, ¿vale? Viene la próxima actualización confirmadísimo, ¿vale? Que muchos me preguntan, ¿está confirmado el rediseño de PAM o es solamente teorías y cosas así? No, está confirmadísimo y es que lo ha subido el mismo Brawl Stars a su propio canal de YouTube en una, bueno, en una notificación que puso en la comunidad, ¿vale? No ha subido vídeo al respecto, pero sí lo pusieron en la comunidad, ¿vale? Luego queda también el de Crow, importante, y luego otros dos rediseños que son más básicos, ¿vale? Con ligeros cambios, digamos Que serían el de Penny y el de Jessie, ¿vale? El de Jessie, muchos me dicen, ese ya lo han hecho el rediseño No, tranquilos porque llegará otro mini rediseño más básico, ¿vale? Para que, pues que comprendan, ¿vale? Y es que, ¿qué quiero decir con rediseños básicos? Pues que harán cambios muy sutiles Como le hicieron con Frank hace varias actualizaciones ya, ¿vale? Que, como sabrán, pues cambiaron un poquito el diseño Un poquito también las animaciones de Frank E incluso muchos no se dieron cuenta Y tuvimos que hacer vídeo en el canal avisando de ello Y no solo eso, sino que también le metieron, pues, la skin de DJ Frank Y ya incluía estas nuevas animaciones que tenía, bueno, el nuevo Brawler, ¿vale? Por decirlo así, el nuevo rediseño del Brawler Bueno, como ya he dicho, gente, en el vídeo El único rediseño a lo grande, por decirlo de alguna manera, que queda Pues sería el de Crow, ¿vale? El único rediseño completo Así que es muy probable que sea el próximo que llegue para las próximas actualizaciones de Brawl Stars No se sabe si tardarán una actualización, dos actualizaciones O cuándo lo sacarán Porque ya hemos visto con Pam Que dijeron hace por lo menos seis meses que lo estaban preparando Bueno, seis meses, no sé Más o menos ese tiempo Y aún, pues, miren, aún falta un mes para que lo traigan Así que no sé yo qué pensar Si va a ser para la siguiente actualización, el de Crow O si van a llevarlo un poquito más allá Y se tardarán más tiempo Por mí, mientras lo hagan bien Que Crow es de los Brawlers más queridos de Brawl Stars Pues no hay ningún problema Que tarden lo que tengan que tardar Pero por favor que no la lien Porque a mí hubieron varias cosas que no me gustaron del rediseño de Pam Por ejemplo, que le quitaran el tatuaje O que le hicieran más flaca, la verdad Es que la esencia de Pam era que fuera el único Brawler gordo, la verdad, ¿vale? Pero bueno, para mí ahí la liaron un poquito Hay mucha gente que le gusta Eso pues ya entra en los gustos de cada uno Y bueno, vamos a seguir hablando del tema Que me voy un poco por las ramas Y es que con el rediseño de Crow Pues también cambiarían sus skins, ¿vale? Muy atentos a esto Al menos, ¿vale? No creo que cambien las de Crow Mecha Pero sí las de Crow Blanco y el Crow Fénix, ¿vale? Eso está clarísimo El Fénix a lo mejor le ponen algunos mínimos detalles Pero el Crow Blanco sí que, como mínimo, lo tienen que adaptar Al rediseño que le pongan Y las pondrán más caras, ¿vale? Como siempre hacen con todos los rediseños de los Brawlers Entonces, pues, tendrán que aprovechar para comprarlas antes del rediseño Si es que de verdad les gustan estas skins O, pues, si piensan que pueden meter unas skins bastante guapas con este rediseño, ¿vale? Luego del rediseño, gente, seguramente, pues, se centren más En los Brawlers que aún quieren darle pequeños cambios Como ya he dicho, pueden ser Jessie o Penny Y también pueden que retoquen sus skins como lo hicieron con Frank Ya que saben que en la de Frank, como dije antes En Frank DJ pusieron la misma animación que le metieron al Frank Cuando le metieron ese mini rediseño Por decirlo de alguna manera Fueron retoques, ¿vale? Es que no sé si llamarlo rediseño Unos pequeños retoques o qué Pero con Jessie y Penny Quieren hacer exactamente lo mismo que con Frank No le quieren dar un rediseño a lo grande Porque piensan que el Brawlers ya en sí está bien Pues el aspecto y demás Pero sí es verdad que le quieren dar unos retoques para hacerlo como más moderno Y un poquito más, como decirlo, pues, infantil, ¿vale? Que darle un poco más de edad Como han ido haciendo con todos los Brawlers Y hemos visto, por ejemplo, con Pan, ¿vale? Que es una de las cosas que también me chocaron bastante Y cuando hagan todo esto que tienen pensado de los mini diseños Por decirlo de alguna manera Y el rediseño de Crow ¿Qué pasará? ¿Se acabaron los rediseños para siempre? Pues no, gente Eso tengo pensado ya subir un vídeo aparte Explicándolo todo detenidamente lo que piensan hacer O lo que creo yo que piensan hacer Pero les voy a resumir un poco en este vídeo Y es que cuando acaben con eso Empezarán con otros Brawlers, ¿vale? Que no sean tan antiguos Pero que también necesiten un mini rediseño, ¿vale? Unos retoques, como ya he dicho, como con Penny y Jessie Como cuáles ¿Cuáles serían estos Brawlers que podrían darle unos retoques Y cambiarlos un poco para que sean más modernos, entre comillas? Pues, por ejemplo, piden muchísimo a Rosa, ¿vale? Sé que Rosa también gusta bastante el diseño Pero salió ya hace bastante tiempo Y también creo que se va quedando un poquito anticuado Así que piensan modelarlo un poco Para que parezca un poquito más moderno, ¿vale? No quiero decir que lo necesite Rosa ni nada Pero sí es verdad Pues que se va quedando un poquito así Como el diseño antiguo de los Brawlers, ¿vale? Así que igual que lo harán con Rosa, supongo Pues lo harán con algunos otros que se vayan quedando atrás Y poco a poco, pues, los irán volviendo a rediseñar todos Así que no se preocupen por eso Porque seguramente tendremos más cambios No es la primera vez que le meten un rediseño a un Brawler, ¿vale? Sino que ya cada Brawler ha pasado por dos o tres rediseños Selly antes era cuadriculada Luego la pusieron más normalita Y ahora tiene, pues, el aspecto que tiene hoy en día Pero no empezó siendo así, ¿vale? Tiene varios rediseños detrás Así que lo mismo harán con cada uno de los Brawlers Y volverán a rediseñarlos todos Eso estoy seguro No sé si tardarán un año o dos Pero volverán a meterles algunos que otros cambios Así que, gente, nada más Espero que les haya gustado el vídeo de hoy Si es así, revienten el botón de like Suscríbanse para más si lo comparten Sería muchísimo Pero que muchísimo Y... ¡Nos vemos en el próximo vídeo, gente! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!